Hola amigos de En La Ruta, hoy se amerita hacer resumen porque por fin tuvimos una transmisión medianamente decente pudimos ver carrera, vimos los equipos, vimos cómo están trabajando y entender qué es lo que está pasando realmente en torno a este Tour Colombia 2019 ayer les dimos palos al tema de la transmisión, hoy les hacemos pues el elogio y se les felicita porque en menos de 24 horas le dieron solución a todos los problemas técnicos por los que estaban pasando y lograron salvar el día, por supuesto la federación se lavó las manos como suele ser la salida fácil y decir que no era responsabilidad de ellos sino de ESPN, los encargados de la transmisión pero no sé si ustedes están de acuerdo y si quieren me dejan su opinión acá en los comentarios pero el que organiza la fiesta responde porque los invitados estén conformes con la comida, con la bebida, con la música con absolutamente todo, eso no es decir nosotros no tenemos nada que ver acá, no señores, qué pena la organización es la que responde y ESPN hace parte de la contratación de uno de los tantos proveedores que tiene la estructura del Tour Colombia 2019 entonces no se laven las manos de esa forma y enfrenten la situación, den la cara como siempre pues da fácil, entonces pues ya estamos acostumbrados a eso, nada nos extraña lo bueno es que para tanto los equipos, los ciclistas y para la afición en general tuvimos una transmisión y hubo movimientos buenísimos hoy el trabajo de los equipos colombianos como lo hablé anoche fue fundamental porque están exigiendo los World Tour, eso me encanta eso les está poniendo nivel, los está despertando para que se den cuenta pues en qué tierritas que están corriendo la etapa de hoy 167 kilómetros en un circuito de 42 a la altura del kilómetro 25 se encontraba pues el grado de más dificultad que era el alto enano, 3.5 kilómetros con 5.5 grados de inclinación el punto en el que llegaban a lo más alto de altitud eran 2.355 metros que pues para los corredores europeos que no están acostumbrados o que vienen de apenas comenzar la temporada a nivel del mar pues esto es exigencia extrema el tema de la altitud y también para los mismos velocistas porque a pesar de que la etapa terminaba hoy en embalaje pues no todos pudieron llegar al mismo ritmo que con el grupo de los favoritos porque pusieron un paso demoledor la carrera estuvo súper movida por los equipos colombianos de principio a fin cosa que me encanta porque les están metiendo ahí candela a los world tour y los están exigiendo y para el espectáculo pues también es enriquecedor ver ese tipo de movimientos de sacudones en el lote la primera y la última vuelta de las cuatro fueron las más movidas la primera para armar la fuga y entre los hombres de la fuga estuvieron hombres como Fabio Duarte Marvin Angarita, William Muñoz y Brian Ramírez llegaron a sacar 3 minutos 40 de diferencia pero pues obviamente ya en la última vuelta el Education First sobre todo empezó a apretar y a perseguir esa fuga porque en ese momento el líder virtual podía ser Fabio Duarte y Rigo era el hombre más cercano para volver a recuperar la general y sacar de paso al Barito Hodge entonces lo que hicieron fue apretar muchísimo poner un ritmo en el que lo que hacían era seleccionar el grupo en el último paso por el Alto Enano Frum se quedó lo vimos ya entrar al grupo de bajada que era un descenso bastante técnico ahí Rigo aprovechó para irse con los dos ecuatorianos con Richard Carapaz y Jonathan Narvaez de Movistar y Sky respectivamente eso hizo pues que el resto apretara, apretara Frum les entró, llegó a la Philippe, llegó Bob Jungles entonces era un tome y dame de equipos World Tour, el Astana también intervino ahí Mar Soler hizo también un ataque y luego salta Daniel Felipe Martínez que ha hecho una labor de gregario espectacular para Rigo no solamente en la crono sino en la etapa de hoy el Education se le puso al frente para que Rigo pudiera hoy recuperar ese liderato y finalmente lo logró el promedio de velocidad durante toda la carrera fue 46 kilómetros por hora altísimo la noticia del día fue el retiro de Fernando Gaviria me disculpan que ayer yo dije que había tenido un roce con Maxi Richese no fue Gaviria, era Sebastián Molano Gaviria presentó problemas de virus, gripa y hoy ya se retiró prefirió retirarse porque no está en una buena condición y bueno, no hay que sacrificar el resto de la temporada por querer forzar el cuerpo para rendir en esta carrera entonces el que asumió la responsabilidad del equipo para la etapa de hoy fue Sebastián Molano y de qué manera, con triunfo su primera victoria en el World Tour y es un muchacho que apenas tiene 24 años que experiencia tiene de haber corrido ya en Europa con el Manzana Postobón pero pues que a pesar de su juventud está debutando en un equipo World Tour y bueno, con triunfo con Benia y con todo lo demás porque lo que hizo fue coger la rueda de Jungle y a la Phillip y partirles y hasta luego es un corredor que viene en la pista que su especialidad ha sido la persecución por equipos y bueno, tiene muy buen aguante para lo que es los tramos de montaña explosivos y disputar embalajes como lo que se está viendo ya últimamente en el ciclismo moderno en las grandes vueltas que son etapas explosivas con montaña y con remate en embalaje entonces pues el futuro de este joven talento va a ser enorme, enorme, enorme y qué bueno que haya caído en manos de un equipo World Tour que le dé la oportunidad de brillar y de seguir creciendo como velocista y bueno, de seguir dándonos glorias porque esto lo único que nos hace es sentir felices sale Gaviria y bueno, tienen el reemplazo sale Gaviria, digo, de la carrera y tiene su reemplazo y de qué manera sale a representar los colores de su equipo en los Emiratos Árabes Unidos y es que si vemos al top 10 del embalaje de hoy pues estaban hombres como Edwin Ávila, Juan Esteban Arango Edgan Bernal, Miguel Ángel López, Alaphilippe, Richard Carapaz o sea, no, no, no fue una improvisación no fue suerte fue realmente un gran trabajo el de Sebastián Molano que se viste como líder de Los Puntos y bueno, mañana hay otra oportunidad de embalaje mañana es un circuito también pero callejero en la ciudad, en las calles de Medellín ojo porque pues esto que pasa que es muy bonito el espectáculo para la gente que sale a la calle y ver los ciclistas y pasar y verlos pasar pero para los corredores pues es de mucha más exigencia el tema de la curva, la contracurva que en la calle pues se pueden encontrar cualquier cosa que les pueda hacer cometer errores y caerse la gente que va a ver el espectáculo por favor no lleve perritos los perritos de la calle por favor procuren tenerlos bien amarraditos o escondiditos para que no vayan a salir a hacer caer a los ciclistas como ya lo hemos visto en carreras a nivel nacional que el descuido de la gente pues se confían y los animales pues no entienden y salen y hacen estragos entonces bueno, a disfrutar de la fiesta mañana en Medellín y bueno, ese apretujón que hicieron en el Alto Enano ¿qué pasó? que dejaron a Alvarito Horsch él no aguantó el ritmo de su vida ni les pudo entrar en el descenso entonces no llegó con el lote no bonificó y como Rigo estaba solo dos segundos es de nuevo líder está feliz no se cambia por nadie porque mañana en Medellín puede salir con la camisa naranja es motivación para llegar hasta el sábado a seguir disputándola y bueno alguien me escribió que esto no parece el Tour Colombia sino el Tour Antioquia pero pues a ver disfrutemos el año pasado fue en el eje cafetero fue en la región del Valle el próximo año va a ser acá en esta hermosa tierra Cundinamarqués y de Boyacá entonces bueno les tocó a ellos y les tocó con grandes figuras les tocó con frumo y seguramente el próximo año vamos a tener más equipos World Tour entonces disfrutemos no dejemos esa envidia esas bobas de regiones disfrutemos es una fiesta para Colombia es una fiesta para la afición del ciclismo y bueno les sigo dando las gracias a todos los que se han suscrito que me escriben ayer les hice un live porque la verdad estaba indignadísima con esta transmisión y pues como que no tenía que montar cómo hacer hoy hay imágenes espero que no se vayan a chocar porque estoy grabando imágenes de ESPN pero es los únicos recursos que tenemos para mostrar algo de carrera igual están todos los créditos ESPN señal de claro para que no vayan a meter en problemas y bueno quiero responderle a Andrés Felipe Incapié que me pregunta por qué se llama el Tour Colombia 2.1 por qué no es la Vuelta a Colombia porque son carreras completamente diferentes la Vuelta a Colombia se sigue corriendo pero es una vuelta a nivel nacional en la que los equipos que corren tienen un tipo de licencia mientras que los que están corriendo el Tour Colombia 2.1 tienen otro tipo de licencia esto es como la Fórmula 1 tiene la Fórmula 1 la Fórmula 2 la Fórmula 3 MotoGP Moto3 es exactamente lo mismo acá se categorizan los equipos de acuerdo a la calidad de los corredores de la de la clasificación también que aparezcan en el ranking UCI pues eso los hace como más los 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 valoriza más entonces los equipos de acuerdo a como estén en el ranking pues los equipos adquieren corredores y cuando son corredores nuevos pues empiezan a formarse dentro de de ese ranking no necesariamente tiene que estar ahí para poder ser un equipo parte de un equipo UCI lo cierto es que los equipos World Tour tienen una licencia que es el top tope de gama entonces eso les permite correr por ejemplo las tres grandes este diagrama que les voy a compartir acá y le agradezco a Jonathan Herrera que me lo que me lo envió pues les explica todo como las tres grandes pues es giro, tour y vuelta son las más importantes y donde solo clasifica la participación de equipos World Tour luego vienen los monumentos las clásicas todas esas son solo equipos World Tour y carreras ya 2.1 que son por etapas de varios días así se clasifica o sea ese es el nombre la denominación que le han puesto a ese tipo de carreras pueden correr tanto World Tour como equipos Pro Continental Continental y Selecciones que es lo que estamos viendo acá esas son las cuatro categorías de equipos que están corriendo acá por ejemplo un Pro Continental no puede correr el Giro de Italia ni el Tour de Francia un Continental tampoco a menos de que sean con una invitación especial como hace un par de años en el 2013 ese corrió el Team Colombia el Giro Italia con la Wilcar que fue la invitación que le hizo la RCC la organización del Giro para que corriera como equipo invitado en ese caso sí pueden ser pero si no tienen la licencia no pueden correr es decir de igual modo por ejemplo Nairo no puede correr una vuelta a Colombia porque él es un corredor del World Tour y su categoría es pues ya de un nivel mucho más avanzado como para correr con equipos locales y también eso eso lo que permite es como cuidar a los corredores porque el nivel que tiene un corredor del World Tour pues con todo respeto no se compara con pelados que están empezando en equipos que se están apenas fogeando que por falta de cancha dentro del mismo lote pues cometan un error y vayan a provocar una caída en la que un corredor de la magnitud de Nairo se vaya a ver afectado pues eso también ayuda es como a tener un filtro una selección que corredores pueden correr esta carrera y que corredores no hay más porque al ser un World Tour pues ya está como en un nivel más avanzado no tendría sentido que él viniera a correr acá porque los apalea todos como estamos viendo pues que los del World Tour cuando ya se ponen al frente el pelotón pues dejan a todos los demás por fuera y no existen hoy el grupo llegó súper selecto por eso tan tan importante el triunfo de Molano hoy porque no es que hayan llegado todos y llegaron 30 o 40 corredores fue mucho y este tipo superó la montaña y aparte de eso llegó y les embaló y de qué manera le ha ganado a la Philippe y le ha regalado un triunfo más a su equipo y el más beneficiado de la jornada por su gran trabajo en equipo es el Education First con Rigoberto de líder en la general y con Daniel Felipe Martínez como líder de los jóvenes les agradezco la compañía y bueno de nuevo les recuerdo suscríbanse activen la campanita de notificaciones haganme preguntas que yo les respondo estoy ahorita editando entonces no les he podido responder a todos los de anoche del chat y del live pero les agradezco infinito por todo por los mensajes por la comunicación y por el cariño que me envían así sea de manera virtual me llega el corazón los quiero mucho gracias gracias bendiciones mañana etapa 4 circuito en Medellín disfrútenlo es posible que haga un live apenas termine la carrera entonces sobre el mediodía los que puedan conectarse ahí les cuento rapidito qué pasó por qué porque es que yo también tengo trabajo y cosas que hacer entonces tengo mi bike tours un poco abandonado y me está requiriendo tiempo entonces mañana de lleno me dedico a bike tours bueno los que no saben ahí abajo les dejo las redes sociales para que para que investiguen de qué se trata estos planes de salidas personalizadas con entrenador y acompañante carro acompañante y bueno todos los juguetes chao hasta mañana seguimos en la ruta de salida de salida de salida